En este video, mis amigos, les vamos a estar compartiendo las muchas maneras que hay para agarrar trabajo, las cosas que me dieron resultado, las que no me dieron resultado, las que me hubiera gustado usar en ese momento. Si usted ya está terminando esa casa y no sabe el día de mañana, bueno, en este video queremos compartir ideas, estrategias que le pueden ayudar a agarrar más trabajo. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a su canal de Vida en Construcción, donde le compartimos ideas, estrategias, precios, compra y venta de casa, todo lo que está relacionado en la construcción lo compartimos en este canal. Estamos subiendo contenido cada semana. Si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga. Ya habiendo dicho esto, vámonos a la información. Pero déjeme decirle, mis amigos, que al empezar un negocio propio en la construcción no es nada sencillo, ya que cuando uno empieza es cuando más errores comete uno, cuando más arriesgas. Y a la mala muchas veces uno va aprendiendo. Pero todo esto es parte del crecimiento y la experiencia, compañeros. Me acuerdo una vez, cuando apenas empezaba, me fui a hacer un trabajo comercial con un hispano al estado de Kansas. Trabajé por su contrato en este proyecto comercial de 15 mil dólares. Terminando ese trabajo, se me escondió, no me contestaba, puro pretexto y al final no me pagó. Por eso es que le digo que cuando uno empieza es cuando uno más arriesga. ¿Por qué? Porque hay necesidad y muchas veces nos toca trabajar con personas, con compañías que no conocemos. Pero ya no me volví a pasar con un hispano, me pasó con un moreno después. Pero al final de cuentas, aprendimos de estas dos tristes experiencias. Pero este video no es para contarle mis tristezas ni mis pérdidas. Esas las vamos a dejar para otro video, sino para decirle de cómo puede agarrar usted más trabajo. Quiero compartirles lo que me ha dado resultado y lo que no me ha dado resultado. Lo que hice y lo que me hubiera gustado hacer cuando empecé. Ya que también empezamos desde trabajar para una compañía donde aprendimos el oficio, trabajar como su contratista, hasta llegar a abrir nuestra propia compañía. Y ese es el propósito de este video mis amigos, compartirles ideas, sugerencias que le pueden ayudar a agarrar más trabajo. Cuando yo decidí independizarme amigos, fue porque ya tenía el conocimiento y las herramientas para hacer el trabajo. Y esto aquí es bien importante, porque si usted va empezando un negocio, especialmente en la construcción, usted necesita conocer el oficio, su trabajo y tener por lo menos para invertir en las herramientas. Cuando yo empecé, creo que empecé de la manera correcta. Empecé trabajando por su contrato con mi patrón, ya que yo no conocía otras compañías. El hecho de haber respetado su compañía, su trabajo, me daba esa confianza de yo poder platicarle mis planes. Y aquí la importancia de siempre buscar la manera más pacífica de salir con esa compañía que empezamos, de salir por esa puerta del frente. Porque cuando uno empieza, lo que uno necesita son contactos, personas que conocen la industria. Y así fue que empezamos por su contrato. Ya puestos en el mercado, como digo yo, empecé a relacionarme con más compañías. ¿Cómo las busqué? Bueno, esos son los tips que quiero que tomen cuenta. Porque cuando uno va empezando, lo que uno necesita son compañías, contactos a los que uno tiene que tener cuando uno va empezando. ¿Cómo los buscamos? Bueno, primeramente, yo en las colonias donde vi a estas compañías de remodelación, yo agarraba el número, les llamaba o les texteaba. La opción 2 que tenía era buscar las compañías en internet. Al igual, buscaba el número, les mandaba un texto. De esta manera me hice de varios contactos que me mantuvieron ocupado por muchos años en la remodelación y la pintura. Ya que esto era esencial para mi crecimiento y seguir invirtiendo en mis planes. Y esto tiene que ser prioridad para todos, mis amigos, cuando uno va empezando. Tener opciones de trabajo, de que si no tiene uno, tiene el otro. Y si no va a tener el otro. La idea es no parar, porque si no los planes se estancan. Y en realidad, esto es lo que necesita uno cuando uno va empezando. Aunque, siéndole honesto, mis amigos, creo que me pudo haber ido mejor, haber crecido más rápido, si me hubiera dado cuenta de muchas cositas que en ese momento desconocía. Y es que cuando empecé, lo hice sin aseguranza. Y esto me afectó, porque me acuerdo que había compañías que se me acercaban y me preguntaban por la aseguranza. Y cuando yo les decía que no las tenía, solamente me tomaban el número y me decían que me llamaban después. Y nunca me llamaba. Después me di cuenta que había sido por la aseguranza. Porque ninguna compañía le va a dar un trabajo grande o una oportunidad de trabajo sin las aseguranzas. Más adelante la saqué y empecé a agarrar trabajos con mejores compañías. Estas son las recomendaciones, mis amigos, para cuando uno anda trabajando como subcontratista. Ya después, mis amigos, abrí la compañía y las estrategias fueron distintas. Porque mi idea ya era agarrar a los clientes directamente. Ya teníamos más experiencia, ya habíamos trabajado en casas habitadas, ya teníamos más conocimiento, y ya teníamos un poco más de inglés. Ya habíamos pasado del thank you al excuse me. Y aquí vienen los tips. Primeramente, usted tiene que alistar sus tarjetas de negocio. Un buen logo con unas buenas tarjetas. Ponerle el anuncio a la ven si está dentro de su presupuesto. Esto le va a dar una buena presentación. A nosotros nos funcionó. Y recibimos muchas llamadas de estos anuncios. Dos, presencia en internet. Es bien importante un website para una compañía, especialmente cuando uno va empezando. Una compañía con un buen logo, un resumen de la compañía, los servicios de la compañía es de suma importancia. Usted puede buscar un diseñador de website en su área. Seguro y los hay. Un buen website le vale entre $1,500 a $2,000, pero en verdad vale la pena. Las otras bien importantes son las redes, tales como Facebook, que ahora lo conocemos como Meta, o Google. Google en realidad ofrece unas buenas plataformas. Plataformas donde usted le puede pedir al cliente que le deje un comentario. Estos son bien importantes para el negocio. Google también le va a ofrecer planes, paquetes, donde usted solamente pagará por los clics o por las llamadas que le hagan. Tres, que en realidad no las recomiendo, pero se las voy a compartir porque me ayudaron mucho en mi desarrollo. Y estas fueron las compañías de leads. Para nombrar algunas, Home Advisor, Katsu, Networks. ¿Qué es un lead? Usted me va a preguntar. Bueno, un lead es un cliente que necesita un servicio. Entonces, estas compañías le mandaban a este cliente por un precio de entre 50 a 80 dólares, según el tamaño del trabajo. Pero agarrar un trabajo con estas compañías, mis amigos, no era nada fácil, ya que esta misma información se la mandaban a tres o a otras cuatro compañías. Y teníamos que hacer los primeros en llamarle porque el tercero y el cuarto no alcanzaba cita. Cuatro, buscar compañías que hagan construcción en general, los conocidos como los General Contractors. Y creo que aquí hay un malentendido porque creemos que estas compañías no pagan bien. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar con los clientes directamente. Y en realidad, eso no es verdad, mis amigos. Incluso, muchas de estas compañías están dispuestas a pagar lo mismo y con la opción de que le den más trabajo. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas compañías no se especifican en un solo oficio, sino que agarran todo el proyecto y esto les da más presupuesto para cada contratista. Otra ventaja de estas compañías es que tienen trabajo constantemente. Entable una buena relación con estas compañías para que lo tengan como contacto único en el chirroc, en la pintura, en el ladrillo, en el siding. ¿Cómo los encontramos? Bueno, yo ya se lo comenté anteriormente y yo lo hice en las colonias donde veía los anuncios y yo agarraba el número, les mandaba un texto, les llamaba, tome su número, llámeles y si le es posible, pida permiso para entrar a ver el proyecto. Con ayuda de Dios, a lo mejor se encuentra al encargado, al dueño por ahí y como me pasó en una ocasión, me lo encontré, platicamos y me dieron trabajo. Dígales que a usted le gustaría estar como contacto principal en ese oficio que usted se especifica. A otro le encontré en un proyecto de mis clientes y también platicamos, le pedí trabajo y se hizo la machaca, como digo, o también los puede encontrar en internet como las compañías de construcción en el área. Pero no olvide tener sus aseguranzas, su número de identificación personal o el número de la compañía porque estas compañías serias, grandes, no le van a dar trabajo sin estos requisitos. Cinco, busca las recomendaciones de los clientes, mis amigos, o lo conocido como word of mouth. Para mí, esta es una de las maneras más importantes de agarrar clientes y cómo se obtiene esto. Y bueno, pareciera que esto lo podemos responder simplemente diciendo bueno, vamos a hacer un buen trabajo y listo. Y en realidad esa es la esencia. Pero hay muchas cositas extras que usted le puede pedir a sus clientes. Y no olvidemos de que es un buen servicio, mis amigos. Un buen servicio es un buen trabajo, obviamente, puntualidad, responsabilidad, buena comunicación. Y no me refiero a un inglés perfecto. Una vez usted entregó un buen trabajo como parte de su servicio, su cliente va a quedar contento, satisfecho y tenga por seguro que este cliente le va a estar llamando con cualquier proyecto futuro. Más aparte, él lo va a recomendar con sus amigos, sus amistades, familiares. Aquí es donde usted le corresponde pedirle al cliente un comentario en su cuenta de Google o cualquier otra cuenta que usted tenga. Yo en ese momento tenía Home Advisor y ahí es donde yo pedía mis comentarios que en realidad me hubiese gustado haberlos pedido en Google desde un principio. pero el comentario en estas plataformas mis amigos es bien importante ya que la gente empezará a saber de usted y de la calidad de su servicio. En estos tiempos es muy poco probable que un cliente le pase un trabajo sin saber poquito o mucho de usted. Y estas son las recomendaciones que me sirvieron mis amigos. Las que me funcionaron, las que no me funcionaron, las que más o menos me funcionaron y las que me hubiese gustado saber en ese entonces como su contratista y como dueño de compañía. Vamos a continuar aprendiendo, creciendo y le queremos seguir compartiendo. Tener negocio propio en la construcción no es nada sencillo mis amigos pero no imposible. Se necesita de determinación, ser perseverante, perder la vergüenza, dejar la autocrítica y sudar la gota gorda como decimos, trabajar duro como lo sabemos hacer. Cuando llegué a este país en el 2006 gracias a Dios y a mi hermano llegué sin el conocimiento del trabajo, del idioma, del sistema y en verdad que había de dónde agarrar pretextos y excusas para no empezar nada pero mi determinación y mis ganas de salir adelante fueron más grandes. Las oportunidades están allá afuera mi amigo y solo hay que ir por ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!